¡Canaya! ¡Salud, pupa! ¡Escondidlas en el mar! ¡Tengo gusanos en el culo! ¡Dulce corazón! ¡Tómame esa guitarra! ¡Suscríbete al canal! ¡Dulce corazón! ¡Tengo gusanos en la ciudad! ¡Cumergida en el mar! ¡Punto debajo del asiento! ¡Una cerveza en el aliento! ¡Una nación! ¡Ab像! ¡Dulce corazón! ¡Escondidlas en la autopista! ¡Haz ober! Usted se siente pero al pasar Lima de enfermeras Juntos se van a venir a caminar Escondidos en el mar Juntos se van a ir al mar Escolinar hacia el mar Vomitar, oi, 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 vomitar Oi, 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 vomitar, oi, 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 vomitar No se dice que vos escribe la ciudad Y quemar la enfermedad Rueda y rueda, rueda y rueda Rueda y rueda, un poco justo, pa Juntos se van a ir al mar Rueda y rueda, rueda y rueda, rueda y rueda ¡Suscríbete al canal!